Dime mujer si me hace paz como tu amante Yo sé que sí, ya se dio cuenta tu hombre Que dices mi nombre cuando estás con él Deja de ser su sirvienta y que se prepare el solo el café Dile que el chocolatito me sabe más rico Contado en tu piel Dile que no sientes nada, que ya no lo amas Porque existo yo Dile que soy divertido Y he despertado en ti una ilusión Dile que estoy celoso Porque él es tu esposo y yo no Dile que estando juntos Él es un difunto En tu corazón Dile que ya no hay salida Que estás encerrada con mi pasión Dile que cuando él trabaja Yo voy a tu casa y te hago el amor Dile que compre otra cama Porque con los brincos creo que se quebró Dile que no sientes nada, que ya no lo amas Porque existo yo Dile que cuando él trabaja Yo voy a tu casa y te hago el amor Dile que no sientes nada, que ya no lo amas Porque existo yo Dile que soy divertido Y he despertado en ti una ilusión Dile que estoy celoso Porque él es tu esposo Y yo no